Música Pues muy buenas Gente como están pues el día de hoy Vamos a jugar la segunda parte De la quintriología de camping Exactamente hotel Así que bueno vamos a ver que sucede En estos 30 minutos que casi dura Así que bueno vamos allá Oye pues una musiquita bastante épica Pues vamos a escoger el 202 Así que bueno vamos a buscar nuestra habitación Y ahí nos veremos Bueno pues yo ya llegué a mi habitación Así que bueno procederemos a dormir Y veremos que va a suceder Y ya van a ver Troleado, troleado Y bueno pues ya se apagó la música épica Así que bueno Ha empezado como tipo canción de Nana Claro, claro Está sonando una alarma Me ha dado un poco de miedo Así que me voy a salir de mi cuarto Y creo que voy a la recepción otra vez Así que vamos a ir por las escaleras Cuidado que hay huecos Así que bueno ya estamos acá Mira, recuerden Specky Woods Recuerdenlo Observa el capítulo del mañana Camping 1 ¿Ya? No funciona el elevador Y creo que tampoco las escaleras Claro, dice que no podemos subir Porque podemos bajar Pero no subir Porque no es lo mismo Ah bueno, apareció el monstruo ahí Nos cortó un poquito Pero se cerró el elevador justo A tiempo Dice que vayamos a la habitación 404 Y veremos que sucede Digo 401 Disculpenme Bueno pues ya estamos acá En el cuarto Así que bueno Veremos que pasa Alguien toca la puerta Así que Vamos a ver Ya les adelanto un poco Estos se los van a funar en camping Excepto al niño Ya van a ver Ok, les resumo Una familia tocó una puerta Acá a la puerta Y dijo que si podían entrar Y no Preguntaron que pasaba Y bueno Les dijimos que había un monstruo gigante Y aterrador Que si es verdad XD Pero lo tomaron como chiste Y se volvieron a sus cuartos ¿No? Ok Vamos a salir al parecer Así que bueno Vamos a ver Que pasa Recuerden a este chico En camping Recuerdenlo Bueno Hay un lobby gente Así que bueno Vamos a ver Que pasa Tengo un poco de miedo No hay que perder vida Nada, nada No les recomendaría perder vida Acá porque se les baja Hasta la mitad Lo cual No es muy táctico La verdad Porque el boss final Está bastante cheto Y bastante complicado De Ganar Así que bueno Tengo un poco de miedo La chica ya se movió Todos estamos tocados Casi todo Casi todos Así que bueno Ya estamos aquí Felizmente Y ya terminamos El parkour Pues gente La recepcionista Está muerta Lo cual Pues se lo habrá afunado El El monstruo Así que bueno Ya veremos Que pasar Ah por cierto En ese parkour Nos perseguí Una neblina Así que no está Muy táctico No XD Creo que ya vamos A llegar a la recepción Efectivamente Así que Rápidamente Vamos a tocar El teléfono Y Se ha puesto oscura La pantalla Tengo un poco de miedo Pero bueno Ya está la ayuda En camino Así que bueno Vamos a ver Si subimos al techo Tal vez Podramos ser Descatados Por un helicóptero Vamos Bueno pues Ya estamos subiendo Al piso Al último piso Ya así que bueno Vamos allá Gente se atascó El elevador Y creo que vamos A subir por unas escaleras Bueno pues Era un parkour Y abajo está La neblina subiendo Por acá se hace El final secreto Pero Nadie quiere hacer El final secreto Claramente Porque Nos terminan Funando Así que bueno Ha sido un poco Peligroso Porque no podía Bajar ahí Pero bueno Vamos Ok vamos a entrar Por las ventilaciones A ver Vamos a ver Tengo miedo Porque de lo que sé Es que hay ratas Por aquí Así que hay que tener Cuidado 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 No quiero perder vida La verdad No me apeticiría Y creo que ya Salimos del laberinto Ya Gente La tipa se lanzó XD Oh no Creo que hay un monstruo Creo que va a venir El monstruo Cuidado Bueno gente Llegó el monstruo Tengo miedo No puedo moverme No sé por qué Se me murió todo Pero bueno Ah Ya me comí Dos Tres Cuatro Ah Ok Creo que se pierde Gente Ok Ahora Procede A lanzar Su Fuegito Ok Entonces Vamos Para que no nos Chope el fuego Porque da Ida y vuelta Creo Así que XD Ok Cuidado 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 El tipo no ha perdido vida Lo cual Dice que es bastante bueno O sea Solo perdió vida en el parkour Pero después Nada Eh Va a tirar Va a tirar sus bolitas Ahí Ok Entonces Ahorita va a lanzar su fuego Efectivamente Así que Al tipo Lo postizan 100% 100% real No fake Al parecer no Porque es Un Alto Capo Y bueno Eh Cuidado Cuidado No me voy a caer Tampoco Eh Cuidado Bien Ahora va a lanzar Sus bolitas Como es de costumbre Ok Cuidado Porque ahora Se hinchan Bastante Las bolitas Y tengo miedo Ok Eh Va a empezar A lanzar su fuego Desde acá Y Las bolitas Pues se van Haciendo más grandes Lo cual Eh Me da un poco De miedo Un poco De temor Pero bueno Eh Esto ya está ganado En teoría En teoría Básica Cuidado Cuidado Creo que una más Creo que una ronda más Y ya No me da No me dio No No podemos esperar Tanto tiempo Tenemos que bajar Bien Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Rápido Vámonos 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 Para el final Malo Eh Se tiene que quedar En su En su habitación El tipo Creo que ya murió Así que F En el chat No Sigue vivo Así que bueno Está bien Por él Por parte de él Así que espero Que no se vuelva A morir Porque es mi único Compañero Que ha sobrevivido Bien 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 Ok No sé Cómo lo he hecho Yo Sinceramente Me doy un poco De x de lol Solita mismo La cabeza Me está estallando Un poquito x de Pero bueno No Win bro Es inglés El tipo Win Gracias por ayudarnos Ahí con lo que sea Que era eso Ah Ya sabían Que era un monstruo Ahora si se dan cuenta No No hay problema Es bueno saber Que están a salvo De la ventisca No sé que es ventisca Pero bueno La nieve ya debe verse Detenido Por el sol Y tenemos un viaje De campamento Al que Ir Nos vemos Bueno Chao XD Ok Hemos sobrevivido A las Muy justas La verdad Justas Justas Así Pero bueno Una historia Bastante Complicada Y no les recomendaría Perder vida Hasta El boss Ahí si van a perder Vida 100% Bueno pues Gente Mañana Seguimos Con Camping 1 Así que bueno Gente Me despido Un abrazo fuerte Y van Chao